Empezamos. Línea Specialized. Después de meses acá. Meses y meses, meses y meses. La línea de eco fue cuando estuvimos a las 900 si no me equivoco. O sea que eso fue hace un año. Un año sin eco. Poco más de un año creo. Ya estaba queriendo venir desde que inauguraron la línea Specialized que fue también hace meses. Ellos sí han venido, yo no vine. Eso que ellos vinieron dos semanas seguidas cuando se inauguró nada más y yo nada. Así que la línea Specialized para mí es nuevo y también para Jafet. Por cierto, Jafet primera vez en el ecológico. En general primera vez en el ecológico. Así que va a conocer la línea Specialized de frente sin hacer la Epic, la clásica. Y encima dice que va a correr ahora el 22. O sea, falta un par de semanas, tres semanas más o menos. Así que tiene que venir a reconocer la línea y practicarla, practicarla. Vemos cómo no va. Primero vamos acá con la FBX, por cierto. Vamos a ver cómo va. No, por acá hay una bajada de piedra, digo. Sigue avanzando, sigue avanzando. ¿Por acá? Sí, sí. Sigue avanzando y vas a ver esta bajada acá. Aplícale la técnica. Ahí. Venga, la tienes, la tienes. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Chévere. Tiene sus bajaditas en plena subida, ¿no? Sí. O sea, es técnico tanto de subida como de bajada. Sí, es bien técnico. Las primeras turbitas me volvieron porque eran seguiditas. Ajá, sí. Pero está chévere. Sí, todo es técnico, todo. Saca técnico, sí. En todo te saca técnica esto. Ya no subo, dice. Ya estoy cansadito, dijo. Ya estoy cansadito, ya. ¿Cómo que al descanso? ¿Cómo que al descanso? Bueno, la primera parada. Ya estoy cansadito, ya casi. ¿Y si la hizo? Ah, después hace la chique. Ah, ya. Se cortó, la cortó. Esa es trampa. A ver, acá los drops. Este va con todo. Ajá. Ya, a ver, va normal. Banderita blanca. Drossito. 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 Ya. Otro drop. Drossito. Esa curva me das vueltas y se ve rock garden. Sueltas y ahí viene otro drop. Ese drop sí más o menos amplio, tienes que saltar más o menos. Sí, se ve, se ve que es más largo ese drop. Esta, piedra, piedra, piedra. A ver la pared, mira. A ver la pared. ¿Esa es la pared que dices? Sí, esa es la pared. La segunda. Ah, ya, ¿la primera no? No, la primera es suave. Esa, esa es la pared. Que no parece, pero sí. Sí, no parece acá. No, sí se ve por la bici. Mira cómo voltea la bici. Oye, se ve chévere la línea. Sí, está bacán. Sí, está bacán. Así, de vista está bacán. ¿Esta línea es la que sale por esos peraltes seguiditos? Claro, los peraltes seguiditos es esta parte de acá. Fiscalmente es mi primera por aquí. Donde está esa recta de prueba. Con eso dije también, voy a subir. ¿Qué? ¿Por la primera dos pesadas? Ah, ya, claro. O sea, montando como tal. Yo he venido, pero he venido con mi cámara. Y tuve que rodar todo. Claro. O sea, lo he rodado, sí. Pero no me acuerdo igual. En una carrera. Ya he rodado así por secciones, poco a poco. Bajando, bajando. Ajá, y todo chico. Ya le está. Y o. Y oye. Y oye. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Allá? Casi doblón, corre, corre, con todo, de una, de una, de una, de una, ahí nomás. ¡Oh, marín! Sí, habla, ¿cuánto traigo? ¿Cuánto quieres? ¿Cuánto quieres? ¿Cuánto quieres? Voy a traer. Sientame una Budweiser, un SIGPAC, por favor. SIGPAC, ¿ya tú? Cualquiera, bien heladita. Listo. Espera, un rato. Ya lo tengo mapeado. Primero. ¡Pim! Vale, gracias. Vale, gracias. Vale, F. Me salvaste. No hay billetera. Pero igual puedo volar. Chévere. Gracias. Gracias. Oh, ¿qué fue? ¿Colisión? ¿Está bien? Dale, dale. Ahí, ya, ya. ¿Qué? Ah, su madre. ¿Esa curva? Claro. Ya, dale. Ya, dale. Fíjense una suelitaza. Fue fuego. A ver, eso no. Ok, ahí. No. No. Ahí. Aguilar. 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 Estoy ahora. Aguilar. Aguilar. viene fra pero un poco despacio porque acá vienen los drops, pero un vi de arriba casi, casi, tan chiquitos los drops, este de acá, ya lo vi, ya lo vi ya lo vi pero un poco movido, muy chiquito, está bien ya, aceptable, aceptable acá viene la pared, a ver qué tal la pared, uy 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 no, me paré pero porque me pegué acá, muy ladea hay una piedra en el medio, que se tiene punta, ahí casi todo el mundo revienta, esto tiene que pasar casi en el centro, para que no la vayas a pisar ya, 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 madre, qué rico ahorita están más moliditas, pero ven cosas en el medio, para que no le vayas a jalar en la esquina ahí hay una zanjita, si o no, ya ahí, eso es porque si pasa por encima, pasa sin mucha presión, porque ahí va de uno, está... bacán uy, ¿me ha roto mi celular de nuevo? nooo uy no, menos mal a ver, yo los copio uff, bien 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 oh, bravaza bravaza, bravaza ¿vale? y esta es la subida maldita te agarró de sorpresa? tienes que venir con todo y plato 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 no lo sabía el eco sorprende no? ese no sabía de esto tampoco hay un salto ese lo hizo por videos y el otro es el chiquilá que lo borreas por un lado ¿ya saben los saltos? hay un salto ¿los de acá? si yo no le di a los dos primeros lo puedes mordear suave suave el eco te esta bautizando bien bien ok no se ve tan agresivo el salto entré mal no se ve tan agresivo no se ve tan agresivo si no se ve tan agresivo no se ve tan agresivo todo no se ve tan agresivo venga vale acá un salto Apenas, por si acaso, para asegurarme. Está un poco palteado, una lomita y ahí estaba estrellado. Ahí se derrubó. Suave nomás entonces. Sí, no le pasa nada. Luego paramos un toque en la bajadota de piedras que dijiste. Ah, pararon ahí. Sí, para ver cómo estaba. Ya bajamos los tres. Después de ahí más adelante, después de esa vaina, baja y viene un subidón de pedaleo. Se chorreó. Es lo castigo hoy. No, está guardado acá. Ahí está. ¡Bien! ¡Esa! Que continúe, pero seguimos. Yo sabía que estaba haciendo, me metí muy mangueado como si conduciera. Es de pena. Y le di a todos los drops, todos los drops chiquitos del principio los pasaba flotando. Y en una me agarró en curva, pez. Sí. No. 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 Me agarró frío, bro ¿Tú sabías que venía eso? No ¿Te mandaste? Es que pensé que era loma Yo también pensé que era loma Al último jale porque no sabía que era esa vaina Yo vi el hueco y le metí un... Claro, la misma vaina hice yo ¡Qué mierda! Yo no sabía, y esa vaina ha pasado sin decir nada No vi solamente basura Yo vi el siguiente y dije, este es drop y me pegué a la derecha Venía uno continuo, sí No, se me fue el aire Se me fue el aire y quería frenar acá Vale, vale Uy, ¿Dónde me metí? ¿Dónde me metí? ¿Dónde me metí? Chapea distinta, bro Chao madre No, no me metí No me metí No me metí Avisa que había drop, bro Hemos saltado a ciegas Avance, yo voy a estar acá arriba parado Pero avisa que hay drop Sí, ya no viene nada, ¿no? No, no se acuerda No se acuerda, dice Adivinársela a Pediafete Uh, uh, un poquito de control Ah, que chévere, riga bajada Que buena, me vacila la nena como mierda Está chévere, está chévere De ahí ya me paré El eco me dijo, bájate pez Bueno Te juro que le metí al mango Estaba volando La linda que te dice dale, dale Te da confianza, no? Sí La bici también Ayúdame Sí, la bici se pegaba al piso Claro A ver, qué hay, qué hay, qué hay Echa de salchipapita Ay, abajo Uy, me agarró frío, después no le di al otro Le quería, voy a detener la velo Se me había ido el aire ahí ¿Por la impresión? Sí, se me había ido el aire Es que nunca ando hacía pues Sí, no, por Dios Pero acá ancianos, mucho mejor que... No, si estaba acá, no Sí, pero la cosa es venir con camioneta, no? Sí Ya se subió en el carro Ya se subió en el carro Es menos agotado Llega mucho más rápido Arriba mucho más práctico Ay, entonces dos, tres Daba hasta la montaña Creo que dos Para llegar acá Le voy a empezar a pedalear Más grande Y no le damos a los chiquitos Yo no le di a los chiquitos Los dos primeros lo hice El que venía ya no Porque de arriba Lo vi así en la curva de abajo Mientras curvaba dije Puta Al llegar a ese drop Hay piedra a piedra Y eso me movió No, a lo mejor Lo esquivé No le di a los trop chiquitos No? Solo le di al grande Yes Y ahora sí Vamos a llegar a la meta ya Pero ya estamos cerca Bueno, esta bajada es nueva Esta línea es nueva, ¿no? Es nueva ¿Está bajando esa línea? No, güey ¡Huecaso! ¡Curre! ¡Se lo Majora! ¡No se c proportion! No hay en Drapti ¡Tiene nos fascin Khaled No hay Si No hay chiquito No hay chiquito ¡Qué navideos! Se envidioso La recompensa ¡Sabe! ¡Sabe mamá! ¡Sabe! ¡Sabe! ¡Sabe!